Música Señor, en la tierra hay un remanejo fuerte Que te espera con sus manos levantadas, Dios Como las aves anuncian el amanecer Como las flores anuncian que va a llover Mi corazón presiente, que muy pronto lloveré Lloveré en las flores, Jesús Como las aves anuncian el amanecer Como las flores anuncian que va a llover Mi corazón presiente, que muy pronto lloveré Lloveré en las flores, Jesús A sus brazos correré Besaré sus marcadas manos Y mostrado ante sus pies Le adoraré Porque Él me limpió Con su sangre y es por eso Le adoraré Y a su lado viviré Le adoraré Por toda La eternidad Jesús Pronto veré Jesús Pronto veré tu rostro Lucharé sobre ti, Señor Correré a tus brazos Como las aves Como las aves anuncian el amanecer Como las flores anuncian que va a llover Mi corazón presiente, que muy pronto lloveré Que bellas nubles Que bellas nubles A sus brazos correré Besaré sus marcadas manos Y mostrado ante sus pies Le adoraré Le adoraré Porque Él me limpió Por su sangre y es por eso Le adoraré Y a su lado viviré Le adoraré Por toda La eternidad Después de haber cruzado en el desierto de altos días Y el mar de pruebas Tu pueblo pronto estará congregado Delante de tu presencia Para alabarte por los hijos de los siglos Amén